Bueno, hora de continuar. Hubo un poco de retraso, pero... Muy bien. Por aquí es por donde venimos antes. Hay que recordar que aquí arriba había un caballero negro. No sé. Un señor caballero negro. ¡Hostia! Pega más duro que el otro. Vale, vale, vale. Vale, hemos liado, señores. Hemos liado. Sí, señor. Oye, yo paso si no estaba seguro de que era. Empezamos, eh. Y además... No, aquí arriba es la bala. Aquí mismo. Bueno, la zona, tío. Así que va a estar suficientemente arriba. Uy, el jabale. Un minuto. Me acuerdo que el jabalí era bastante fuerte. Muchos perros, ¿no? No, no, cabrón, ya no hay modales, ya no hay modales. Es que la gente trampea mucho, joder. Ah, y el de atrás se está moviendo ya. Sí, va a cerrar la barja. No me ha recordado la que puse tan grande. Vale, cerro la barja, efectivamente. Ahí está, nos detienen a distancia. Y el jabalí que ya me ha visto. Vamos a ver cómo lo apañan. ¿Esto lo podrá? Ah, no mucho. No, no lo sé. No sé yo. Esto sí. Me ha decepcionado. Me ha recordado mucho más fácil. Vale. Y eso no ha dado para subir nivel. Vale. Pero a partir de atrás estoy ya. Vale. Novedad. Sí. ¿Qué? Vale. Ahora tenemos a otro que está dando toda la vuelta. Está un correo. Nada por ahí. Nada por aquí. Ah, ya me quedaste. Vale. 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 Vienes ahora. Vale. Oh. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿De donde salió el otro? Que pereza... Madre mía que pereza... ... ... ... ... ... Pues nada. ¡Ay! No. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale Uno está ahí, pero voy a coger mis almas a tomar Vale Vale ... Vale Como el otro sac a este año lo único que se me ocurre es que fuasen de este lado Lo intentaré apuñalar a un gran chocolado. ¡Qué pido el deseo! Va, esta era la buena. Está duro. ¿Me cansas? Ahí estamos. Escudo de caballo. Es peor un general. Y pesa más. Estas alturas todavía no tengo anillos. ¿Qué pasa? 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 No, va bien. Por aquí es el atajo y por ahí... Claro, vamos a ir por el atajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el mundo es inferior imagino que es el delato, a ver vale, por ahí vale, aquí está el atajillo oh, pero está petado de simpática no, por el arco no, loco cancelario ahí vale, saque por ahí una hogara y luego saque por aquí hay un atajo si pillo primero el atajo de hecho ese tío ese del medio es un caballero negro, toch no recordaba yo ese vamos a ir a la hogara primero aquí murió alguien de forma estúpida no, 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 no mira, va a patix La verdad es que la velocidad de los policiales en este juego es muy muy lenta, no sé por qué. Vale, hay alguna estrategia. Pero primero a la hoguera. Y de hecho creo que la hoguera es un buen punto para dejarlo. Bueno, vamos a poner los gasteros por supuesto. Antes de dejarlo, visitaremos la rara. No. 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 Este aprendizaje en lugar de aguante, que es lo que haría subir, y de charla también la quería subir, parará, pero mínimo de doce, que hay pesado. Vamos a entrar en los colos de aquí, vale. ¿El único personaje del juego? Vamos a ver. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smithbox. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smithbox just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and the dead. You won't make it through the night without employing my services. ¿Qué bien se va a pasar? You can forge armor just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first. Well, that's up to you. But nobody wants to see you go, Olo. So whatever you do, you better do it well. Ha 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 ha! Marla, poor way to juice. un café mmmm que e e e e e e e chatti de guerra que feo venga, vale 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 pues el capitulo que viene abriré el pasadito pero para terminar este por todo lo alto vamos a perder humanidad vale 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 déjame darte tengo unos toquecillos aquí donde te falta la pata que seguro que no te duele veis, veis eso duele la lié con el manto vaya hombre ahora ya es algo personal pero con rayos y físico como ruido post vale, vamos a ver 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 ahora que lo pienso no sé si te dura esto ah sé que te duele bastante interesante yo lo pongo bastante flipado que con los rayos no vas a dar al menos si los tiras pa'lante vale sáltame si hay huevos ostras que me llegas muy buena esa no, aquí no me llegas no, no, no vale le dio le dio está bien vale 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 Vale, vale. Vamos a relajarnos, ¿eh? Vamos a carmarlo. ¡Ah! ¡Venga, hombre, que no te falta nada! ¡Ay! ¡No me quiero nada! ¡Ah! 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 Ese es el peor ataque que tiene, que no sabes nunca bien como va a caer. ¿Qué? Eso mismo. Hay que dar la emoción. ¡No! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Emocionante! ¡Venga! Bueno, ahora sí. Esto fue todo por hoy. ¡Tú, tí, 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 tí! ¡Tú, tí, tí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta otra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!